Mika Biciconte se puso picante ante el reclamo de Nicole Newman a Fabián Cubero, saquen sus. Cuando todo parecía bastante calmo en el horizonte de Nicole Newman y Fabián Cubero. Un nuevo conflicto apareció cuando en intrusos contaron que Nikita había pedido una medida cautelar para impedir que el exfutbolista saliera del país con sus hijas desde fines de febrero. ¿El motivo? Un reclamo millonario, más de 900.000 pesos que Poroto adeudaría en concepto de cuota alimentaria entre agosto y noviembre de 2022. Ante la situación, desde el ciclo de América fueron a buscar a Mika Biciconte. Quien no dudó en defender a su pareja y destacar sus atributos como padre del pequeño Luca. Apenas le mencionaron el aparente incumplimiento económico, Biciconte estalló de risa y aseguró no tener ni idea de lo que le estaban hablando. Menos, cuando el notero le consultó sobre si era verdad que Fabián no había pagado el colegio de las nenas. No tengo idea del tema. Él es buen padre. No tengo ninguna duda de eso, enfatizó la panelista de Ariel en su salsa. Y siguió, lo veo con Luca y te puedo hablar por mí, por la experiencia que yo tengo, con Luca es espectacular. Mika dejó en claro que no está dispuesta a opinar ni a meterse en este drama. No tengo ni ganas ni me interesa entrar en eso. Dijo, y cuando le consultaron sobre si Cubero les había hecho faltar algo alguna vez a Indiana. A Yegra y Sienna, Mika respondió, categórica y picante, saquen sus conclusiones. Como sea, este nuevo frente de guerra se desata en medio del malestar familiar que surgió desde fin de año. Cuando la hija mayor de la expareja decidió pasar mucho más tiempo con el papá y no viajar con Nicole de vacaciones, ni a Punta del Este ni a Europa. Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente, hay un montón de cosas. Explicó luego Neumann en Socios del Espectáculo, donde profundizó, yo pasé por eso. En su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior y demás. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea. La entiendo perfectamente, la fecha y es muy fea. Gracias.